Oh Abajo hay otro Ahí acá Yo me encargo Oh Dejante Oh Hacemos uno Si no Pues Yo digo que si pero que hay un brujo de casa ahí Aquí hay un brujo de casa ahí Aquí hay un brujo de casa ahí El helicóptero aquí Vamos a ponerse de atrás De abajo A ver si no nos conectan aquellos imbéciles No 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 ¿Dónde está la caja? Cayó por aquí Ahí viene el vaso porque se fueron los... La caja estaba por aquí Ojo con la de Héctor O sea, yo la dejé, la mía Agárrala Ah, está acá, está, está Ah, no, pensé que... Ah, ya la pides el oro Sí, ya la pides Ah, aquí está, aquí está Ahí está, ahí está Agarrachos y así Caja de policía Solicito reconocimiento aéreo Una caja de... Vamos por acá, vamos por el izquierdo, aquí cierro Ahí está Ahora es una dieta, vamos, vamos Está viendo En la tienda Atención, UAV seco Regresamos a la base para reabastecernos En el movimiento Vendedor aquí, por si necesitan equipamiento En el movimiento En el movimiento No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahí está Aquí está, aquí está, aquí está abajo Lo sacó, lo sacó El enemigo ha batido Ya, ya, aquí hay una máscara ¿A alguien le sirve esto? Ya hay blindaje corporal Tengo algunos cartuchos Creo que no han agarrado la... Ataque de racimo aliado en camino Vendedor aquí por si necesitan equipamiento Ah, pues porque es uno de los... Por acá están haciendo una bandera, eh Tenemos refe por la derecha Aquí están, eh, un tiro Son dos, un vaquero y uno con traje Si ya lo alcanzaron a hacer, wey Sí, sí, lo que se va a hacer Colocando Claymore No, ahí está muy directo Subfusil aquí Ya, déjeme, no te sientes, voy a dar a tuve, tuve y la grabó Ahí viene Rami, ahí viene, oh No, no puede llegar No, wey Ahí viene Rafa, ahí viene Puso Claymore Puso Claymore Puso Claymore Puso Claymore Puso Claymore Párate No hay tiempo para morir Vamos Adentro, wey Cuidado, acá está andando aquí, wey No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Tu compañero está en el gulaj ahora. Si sobrevive, se redesplegará. No, güey. Está en una ventana, güey. Qué pedo, güey. Chivato. Tu compañero redesplegándose en la zona. A la zona aseguran. UAB seco. Regresamos a la base para reabastecernos. Queda uno nada más, Rami. No, pues voy a hacer bandera. Lo voy a hacer rey. O rey, ve, mi. ¿Alguien lo quiere? Tu compañero está en el gulaj ahora. Si sobrevive, se redesplegará. ¿Lo remataste? ¿Tú, Rafa? Sí. Pues nada más, queda uno. Te acompaño. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Se está yendo, se está yendo, se está yendo. Ya, ya, ya. Fue niclado. UAB enemigo arriba. Aquí está, es mi le... Buena, buena limón. Vámonos. No fordamos después. Tiendas a la derecha. Tengo ocho, ocho escudos, Rami. Dame ahorita ya. Me traigo uno. Ok, ten, 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 ten. Me apañó en una pistola, por favor. Yo te doy la mía, me toca en la calle. Más por el trato de la... Despliegue final alistándose. Se acaba el tiempo. Casa aproximándose. Marcando nueva zona segura. Tu compañero se está redesplegando. Esto viene ahí mismo. Ven, ven, ven. No, 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 no. No, no, no. Equipo aniquilado, equipo aniquilado. Rafa. Sí, lanza fuerte. Equipo aniquilado, hay otro team. Equipo aniquilado, aquí ya hay otro. Hay un carro, hay un carro, hay un carro. No tengo balas. Agarra su luz, tira. Es como la darita. Estás entre los 25 activos en la zona. Eh, Rafa. Dele ganitas, bro. Ah, como mamás la verga es para mí. Eh, aquí hay un agravo, eh. Aquí hay un agravo. Estás perdiendo terreno. Eh, Rafa, aquí le ganitas, bro. Aquí hay una mochila. Sentes, placas. ¿Qué tal es aquí? Aquí hay blindaje corporal. Rafa, Rafa, placas. A la zona segura. Oh, y tengo para blindaje. Acá hay una... Una M4, Rafa. Este M4 está me jode, Rafa. Fusil de asalto aquí. O tu... Si. Nada, te hago una grana. Esto es que tengo mucha lana, wey. UAB enemigo arriba. Recuerden que yo no traigo... Este... ¿Cuántas placas tienen todos? ¿Van full? Cero. Ven, ven, Rafa, otra vez. Tengo el del blindaje. Oh, me dispararon. Tengo el blindaje corporal. Casa aproximándose. Marcando nueva zona segura. Ah, de acá, de acá. ¿Dónde estabas tú, Rafa? Atrás de la piedra esa. En movimiento. En movimiento. Aquí a los dos lados que salga... Ya había un vato atrás de ahí. Ya no lo vi. No, Rafa. Hay un vato por ahí. Ah, ¿quién no está? Ahí está, venga. Detrás de... ¡Me están disparando! Río de Rafa. ¿De dónde? Enfrente del... Che, madre. UAB enemigo, arriba. Ya lo vi. Le quité hasta blanco. Están perdiendo terreno. Le quité también hasta blanco. La derecha, la derecha. Si siguen afuera, es hora de poner. UAB enemigo, arriba. ¡Me están disparando! Enfrente. Al Indianos. ¡Erg! 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 Ya se llama! ¡Erg! 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 Estás por anexo con estas piedras. Sí. Estás acercándose, reubicando zona segura. Estamos bien, muy bien. ¡Contacto! ¿Nos quedan? Queda un equipo y uno, no solitario. Estamos bien aquí, eh. Rami, cuidado, cuidado, eh. Tú me cubres ahorita que salgan. Contrato incumplido. ¡Acá están, acá están! Bien, bien, bien. Vecí otro, vecí otro. Va a apujar, va a apujar. Coda, Rami, que queda uno solo, eh. Ah, pido otro. Bien, bien. Lo eliminé. Juego que queda uno, eh. Y puede ser la sorpresa. ¡Abrá, brá, 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 brá! Sí, Rami, va contigo. ¡No le falle! ¡Está en azul! Bien, bien, bien. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Qué mierda! ¡Ya sabemos eso, Rafael! ¡Qué bonito, Rafael! ¡Qué bonito, Rafael! ¡Qué bonito, Rafael! ¡Qué bueno, güey! Nos salvó el lugar de donde estábamos. Por fin gané con la skin del lugar. Por fin gané con la skin del lugar. Por fin gané con la skin del lugar. ¡Y aquí hay! ¡Pero loco! ¡No hice nada! ¡Nada hice, pero ahí! ¡Nada! ¡Qué mamón! ¡Mmm! ¡Ve el daño que hice! ¡Si hice daño, güey! ¡La voy a guardar! ¡Para así! ¡No!